Muy buenas, soy Espaguayo y este video va a ser especial, va a tener una sorpresa y la sorpresa son estas hermosas manos hoy toca video de receta, pero en lugar de cocinar yo, la receta la va a hacer mi amadísima esposa espero que disfruten el video, den likes por esas hermosas manos y yo ya me despido, nos vemos en el próximo video y los dejo con la receta, gracias Bueno, hoy vamos a preparar un budín de pan, porque nos sobraba bastante pan de ayer, de antes de ayer pan que ya está duro, que no sabes qué hacer con él y con 4 ingredientes vamos a hacer un budín de pan necesitamos el pan duro pan duro, pan de ayer, pan viejo va a quedar mucho mejor, desmenuzado siempre, bueno las manos limpias siempre desmenuzado lo desmenuzamos un poquito y aquí habrá sobre 300 gramos de pan, más o menos azúcar, que son 125 gramos 5 huevos medianos, más o menos medianos, grandes no muy pequeñitos y leche unos 700 mililitros esos son los 4 ingredientes que necesitamos base yo lo voy a hacer con caramelo ya líquido, ya comprado pero se puede hacer con caramelo hecho en casa con más azúcar, necesitaríamos en vez de 125 de azúcar pues un poco más para poder hacer ese caramelo y a mayores se le puede echar cualquier aroma yo le voy a echar vainilla, pero no hace falta echar ningún tipo de de esencia ni de aroma por gusto le voy a echar porque justo tenía ese, se puede echar en líquido, se puede echar sobrecitos de azúcar vainillado para que le de un poquito hay gente que le echa limón ralladura de limón pasas trocitos de manzana se puede echar muchas cosas, canela, una rama de canela dejarla un poquito en la leche para que pille ese saborcillo pero eso es a mayores esencial, 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 el pan, el azúcar, los huevos y la leche con eso podemos hacer nuestro buding esta toma es simplemente para que la pongas en plan los ingredientes que hay o sea, le puedes poner música o lo que quieras bueno, además de los ingredientes vamos a necesitar dos bandejas o una bandeja y la bandeja del horno bandeja, molde, lo que se tenga aquí es donde se va a hacer el buding y la otra es para echar el agua ya que se hace al baño maría yo lo voy a hacer en el horno pero se puede hacer igualmente en una cazuela más grande o en un recipiente más grande al fuego como antiguamente o como mucha gente hace los flanes yo lo hago en el horno entonces la bandeja de horno o yo voy a coger otra bandeja un poco profunda para poder hacer el baño maría y la del buding y papel albal o papel de aluminio como le digáis para tapar el buding mientras está en el horno bueno, lo primero que vamos a hacer es calentar más o menos la mitad de la leche si vemos que se nos hace poca leche podemos agregar más pero bueno, más o menos la mitad de la leche calentarla para poner a remojo nuestro pan la leche no hace falta que llegue a hervir ni que esté excesivamente caliente simplemente es un poco caliente para que ablande bien el pan la agregamos en el pan yo en este caso voy con una lengua pero puede ser una cuchara de pan una cuchara intentar empapar bien el pan si vemos que es poca leche que no empapa lo suficiente para que el pan llegue a ablandar se puede echar un poquito más de leche para que el pan llegue a ablandar mientras hacemos el resto de mezclas yo creo que me va a llegar porque ahí abajo se ve que hay leche lo que pasa es que el pan tarda un poquito en absorber esa leche y en quedar bien bien mojado y bien blandito así que esto lo vamos a dejar lo vamos a apartar y mientras tanto vamos a seguir mezclando el resto de ingredientes bueno y en un bol la parte o en otro recipiente vamos a mezclar los 5 huevos con la leche que nos sobró y el otro ingrediente que es el azúcar y todo eso lo mezclamos bien mientras batimos esos huevos con la leche y el azúcar le vamos a dar otro repasito al pan que tenemos con la leche que vemos que debajo todavía hay leche pero ya se nota que está blandito está ya blandito de todas maneras le damos una vueltecita para terminar de mojarlo para que se moje bien que quede bien empapadito y ahora sí se ve que está el pan bien empapado en la leche lo dejamos tablando otro poquito y mientras tanto vamos a seguir batiendo huevos para que quede bien 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 batido yo lo estoy haciendo a mano pero lo podéis hacer con batidora de varillas perfectamente para que quede bien batido yo ahora simplemente para hacerlo rápido lo estoy haciendo con con las varillas a mano como veis se puede hacer perfectamente a mano con una mano sola porque yo estoy grabando con la otra y queda bien batido no cuesta trabajo el batirlo no es una masa pesada ni es algo que cueste trabajo diluir es el azúcar con huevos y leche así que se diluye fácilmente y los huevos se baten bien esto ya estaría y por aquí tenemos el pan terminando de ablandarse mientras esto se termina de ablandar vamos a cubrir el molde con con el caramelo yo voy a utilizar un caramelo líquido que se puede encontrar en cualquier supermercado pero se puede hacer caramelo líquido con azúcar le echo un chorrito un chorrito bueno porque hay que cubrir todos los márgenes y se esparce por todo el molde bueno una punta especial es si se le va a agregar algún tipo de esencia o de aroma este es el momento de hacerlo yo le voy a echar un poquito de esencia de vainilla en sobres y es ahora el momento de hacerlo nada simplemente espolvorear el azúcar yo en este caso es azúcar vainillado para que le dé un poquito ese aroma de vainilla pero puede ser la ralladura de limón puede ser pasas puede ser trocitos de manzana de pera eso ya va al gusto de cada persona se suele hacer en este paso justo antes de añadir el pan bueno aquí ya vemos el pan perfectamente blandito y que ha absorbido toda la leche y lo agregamos a la mezcla del huevo la harina y la leche y en nuestro caso la esencia de vainilla vamos a agregar esto allí porque me va a ser un pelín más fácil porque es más grande el molde nada simplemente lo echamos por encima yo ahora lo intentaré rebañar un poquito con la lengua y lo mezclamos todo bien dejamos que yo lo suelo dejar ahora un poquito mientras se termina de calentar un poco el horno pongo el horno a precalentar 180 grados 180 grados con calor arriba y abajo y lo suelo poner pues unos 10-15 minutos entonces mientras termina de precalentar el horno dejo que esto se mezcle un poquito más y lo echamos en el molde que ya está encaramelado taparemos el molde con agua en el otro recipiente y al horno bueno en este punto de mezclar el pan con el resto mientras espero que el horno termine de precalentarse hay gente que deja el pan tal cual así en cachitos grandes hay gente que le pasa a lo mejor un poquito la batidora para que los cachitos no queden tan grandes y después estéticamente a la hora de cortarlo el budín quede más vistoso más bonito yo simplemente le hago así o sea lo intento romper por así decirlo o hacer los cachitos un poquito más pequeñitos para que queden ni tan tan ni muy muy que diría espaguayo para que se note que es budín de pan que se noten los cachitos de pan pero tampoco que no sean excesivamente grandes nada simplemente al estar el pan remojado y blandito al ir haciéndole con las varillas así pues como que se va haciendo más pequeñito más pasta sin llegar al punto de triturarlo con la batidora pero ya digo depende de gustos hay gente que si lo hace para que quede estéticamente más visible más bonito el horno ya pito de que está precalentado y aquí vemos que queda más molidito el pan por decirlo de alguna manera y como más espesa la masa bueno la mezcla así que una vez hecho eso vamos a pasar la mezcla al molde con el caramelo y tachán una vez bien arrebañado el recipiente que diría mi tía tenemos ya el budín en el molde y lo ponemos en la bandeja en la cual lo vamos a meter al horno lo tapamos con el papel albal lo ponemos en la bandeja bueno con el molde ya en la bandeja le echamos agua y yo para saber el agua que tiene la bandeja al ser negra y es un poco difícil lo que suelo hacer es con una cuchara de palo la meto y al sacarla se ve lo que está mojado con eso me llega es más o menos la mitad del molde que utilice para el budín así que con eso me llega y ese es mi truco así se sabe la cantidad de agua que le has echado porque si no como que engaño un poco a veces y metemos la bandeja al horno y que hacemos mientras esperamos a que el budín se haga porque ya hemos limpiado todo pues nos hacemos un café con el tip que nos enseñó Spaguayo yie y y y y y Bueno, pues Paso a una hora Y vamos a sacar El buding De el horno Y este es el resultado El buding Está hecho Lo sabemos porque al introducir por ejemplo Un cuchillo sale totalmente limpio Y se nota En la consistencia que está durito No está No está blando ¿Qué pasa? Que a mí no me gusta que quede así Tan poco doradito Entonces Vamos a meterlo Solamente la bandeja Lo que es el buding El molde del buding En el horno Unos cinco minutitos Para que se toste un poquito Un poquito por arriba Lo sacamos Y lo ponemos encima de un De un trapo De un paño de cocina Para absorberle un poco Ese agua que tenga De estar en el agua del baño mario Y con eso Lo metemos al horno Unos cinco minutitos Vamos allá Vamos a ponerlo otra vez A 180 grados Calor arriba y abajo Cinco minutitos Bueno, seis Para que se nos dore un poquito Por arriba Y listo Y listo Y ya tenemos El buding De pan Hecho Está un poco más tostadito Que antes Y Si le clavamos un cuchillo Sale Completamente limpio Bueno, vamos a darle un poquito Por los bordes Con un cuchillo Para despegarlo un poco Yo ya le fui dando Para que se me vaya despegando No hace falta pincharle mucho Porque al tener el caramelo Debería de despegarse Y lo vamos a dejar un ratito Que se enfríe Y después lo vamos a pasar a otra fuente Antes de que el caramelo se enfríe Quede duro Y no se pueda desmoldar bien Pero de momento está muy caliente Y se nos puede romper Así que vamos a dejarlo un ratito Que enfríe Y dentro de un rato Lo desmoldamos Bueno, yo para asegurarme De que al darle la vuelta Se va a caer Le suelo dar Unos golpecitos O moverlo Básicamente en el molde Y al ver que está suelto Es cuando ya me aseguro De que sí que se va a caer Ponemos Una fuente encima Y momento de la verdad Un pudín de pan Con cuatro ingredientes Y vamos a hacer La prueba de fuego Vamos a cortar un cachito Y ahí vemos que está Perfectamente Hecho nuestro pudín de pan Con solo cuatro ingredientes Tenemos un rico Búdín de pan Vamos a cortar un cachito Vamos a cortar un cachito Vamos a cortar un cachito